Ha sido una gran temporada hasta ahora. Llevamos más de 5.000 onzas. Parker Schnabel está llevando su operación al límite para sacar todo su reclamo. Ha depositado más de 7 millones de dólares en oro, pero ha tenido un coste. Estamos luchando para conseguir suficiente agua para que la planta se mantenga limpia. Oye, Chris, ¿estás contento? Hey, Parker, estoy mirando las barras de rociado y las cajas de esclusas. Sabes, el agua se ve mucho mejor acá arriba. Creo que esto va a funcionar. Perfecto. Si puedes echarle un ojo, sería bueno. Parker atravesó la derma de un estanque adyacente, añadiendo 1.5 millones de galones de agua a su sistema y dándole suficiente para mantener sus dos plantas de lavado en funcionamiento. Conectar todos esos estanques juntos fue una buena idea. Tenemos mucho más volumen. Creo que los chicos hicieron un gran trabajo para averiguar cómo hacer todo esto y definitivamente está dando sus frutos. Pero qué veo. Oye, Mitch, tenemos agua sucia. Debes estar bromeando. Apágala. Ah, sí, está bastante lechosa al pasar por aquí. Solo revisa, es Lucifer. Bien, voy a ir a sacar una muestra de ese material. Está bien. El experto en conexiones de oro, Chris Dumit, teme que el agua sucia pueda hacerles perder el oro. El problema es que pasamos agua sucia al agua de reciclaje. Lo último que queremos es que el oro salga de la caja de las esclusas. La idea es que se deposite en la caja de las esclusas. Por eso vine a cribar los relaves, para ver si tienen oro. Oh, oh. Sí, estamos consiguiendo algo de color aquí. Así que son malas noticias. A pesar del agua extra en el sistema de estanques, los residuos no tienen suficiente tiempo para asentarse y despejarse antes de ser bombeados de nuevo a las plantas. Chris, tal vez quieras echar un vistazo a esto. Parece que hay oro al final de la carrera aquí. ¿Hablas en serio? Sí, definitivamente hay pequeños copos viajando por aquí abajo y eso no es una buena señal. Vaya, es bastante. Encontrar oro a esta altura de las esclusas significa que Parker está perdiendo oro en las colas. No quiero ni especular sobre cuándo hemos perdido fuera de aquí. No es bueno. Parker, perdemos oro. Estábamos analizando y pensamos que probablemente sea la calidad del agua. Sí. Me había percatado que había comenzado a ensuciarse, pero ahora está bastante mal, creo. Sí. Cada hora que ambas plantas de lavado están caídas, podría costarle a Parker 3 mil dólares en oro perdido. Estas plantas usan, combinadas, están usando 6 mil galones de agua por minuto. Y ahora solo están bombeando lodo a los estanques. Por eso tenemos tanto oro corriendo por los bloques. Por lo tanto, tenemos que limpiar el agua con la que trabajamos, porque gastamos una montaña de plata en limpiar este suelo y no lo hacemos para ver solo el 10% del pu** oro fuera de la caja. Ese último estanque de asentamiento está lleno de basofia. Sí. Puedes verlo justo ahí. Apuesto que hay como cuatro metros ahí, pero solo va a empeorar. Sí, esa cosa es desagradable. Bueno, podríamos intentar unir este estanque con los otros estanques de la instalación anterior y añadirlos al circuito. Sí, podríamos hacer eso. Solo tenemos que enchufar esto de nuevo. Solo enchufar este de aquí. Y enviar nuestra agua por este lado al fondo del estanque del medio. Sí. Y dejar que se asiente. Nos dará más agua, pero una vez que todo empiece a llenarse de nuevo, tendremos más espacio para que todo el agua se vaya. Está bien, hagamos esto antes de que el agua se vuelva más fangosa y veamos cómo funciona. El plan de Parker, construir un mega estanque. Primero, tapará la verma que conecta la descarga con la entrada. Luego, Mitch y Brennan conectarán el estanque de descarga a los dos estanques adyacentes, permitiendo que los residuos finos se asienten, de modo que solo el agua limpia regrese a las bombas. Brennan, ¿estás listo para hacer el estanque más grande que hemos tenido aquí? Sí, va a ser divertido. Bien. Aquí vamos. Lo que vamos a hacer es recortar las paredes de nuestro viejo estanque y colocarlas juntas, lo que nos dará mucho más espacio para instalarnos. Y Parker va a empezar a llenar esta verma de aquí. Estamos muy limitados en cuanto a la cantidad de material que tenemos. Tampoco podemos traer agua nueva, así que lo que haremos será limpiar el agua que tenemos lo mejor que podamos. Es por eso que Mitch y Brennan están cavando estas vermas, para conectar todos nuestros estanques entre sí, para luego conectar nuestra bomba y limpiar el agua lo mejor que podamos. El agua con lodo no nos sirve para encontrar oro. Debemos encontrar el 100% del oro que estamos haciendo correr a través de las plantas, así que si vamos a hacer correr agua sucia no tiene sentido ni siquiera hacer una colada. Y estamos aquí para conseguirlo todo, y con suerte esto resolverá nuestro problema, porque el agua no es lo suficientemente limpia para lavar este oro. ¿Cómo se ve allá abajo, gato grande? Estoy bastante cerca de romper el mío aquí, Mitch. Solo estoy tratando de desenterrarlo un poco. ¡Ca***! ¡Oh! ¡Ese banco es flambo! Tengo que salir de aquí antes de que esta agua empiece a fluir, m******. Brennan, ten cuidado, te estás resbalando. Sí, todo el banco se está resbalando, m******. Debe estar mucho más saturado de lo que pensaba. Iba a aspirar por debajo de esa agua de aquí, así que... ¡Uf! Me tiene con el corazón saltando. ¡P***! Oye, Brennan, ¿estás listo para romper aguas por ahí? Sí, estoy dándole a mi primicia. ¿Y tú? Sí, solo tengo un poco más aquí y esto se va a romper. Oye, Parker, será mejor que te llene la otra verma. Vamos a romper estos otros estanques juntos. ¡Qué bien! Está bien. Voy a seguir adelante y cortar esto. ¿Estás listo? ¿A la misma hora? Sí, hagámoslo. ¡Aquí vamos! ¡Sí, está funcionando! ¡El mío está en camino! Me gusta trabajar con Mitch y Brennan aquí. Definitivamente son buenos para hacer un trabajo. Y es bueno que entre los tres solucionamos el problema. Eso es trabajo en equipo. Y ahora el agua va a fluir de nuevo a los otros estanques y, con suerte, las bombas deberían limpiar el agua para las plantas de lavado. ¡Agua limpia! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!